No, 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 no Oh, oh, oh What the fuck Gente, antes de que empiece el video les quiero recordar que fuera de este canal Tenemos dos canales más Uno donde subo más variedad de juegos, contenido IRL o videos de Minecraft Que simplemente siento que no tienen la calidad necesaria como para estar en este canal Pero aún así me gustaría que los vieran Y otro donde solamente subo reacciones a videos que veo en stream y cosas de eso Los links los van a tener obviamente en la descripción También les quería decir que espero que hayan tenido un bonito año nuevo Espero que empiecen este año con el pie derecho Técnicamente este es el primer video del año Aunque lo empecé a grabar en navidad pero se me alargó y así También si andan de curioso si no me siguen en Twitter o en Insta Que lo deberían, también está en la descripción Les muestro como pasé yo el año nuevo ¡Echo! ¡Siete! ¡Siete! ¡Cinco! ¡Fuato! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Equiel salen la uva! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Me fara! ¡Micro slapo! No le voy a poder Me cagan los uvas we Y sin más preámbulos, ahora sí, adentro con el video. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más, a este canal, a otro me paso, Minecraft. Pues bueno, últimamente estoy cumpliendo, ¿eh? Dije que iba a tener uno semanal, es uno cada 7, 8 días, estoy en ese rango. Estoy bastante feliz y contento con mi desempeño, de mí mismo, de cómo estoy cumpliendo mis palabras. Mientras ustedes sigan suscribiendo y dando de like, yo sigo trayéndolos como pan caliente. Y bueno, como pueden ver el día de hoy, gente, el día, bueno, el día de hoy ya lo repetí dos veces. Vamos a intentar acabar el juego, pero el 99% de los chunks están desaparecidos. ¿Eso qué quiere decir? Pues como pueden ver, aquí tiene un ejemplo visual, pues básicamente es como un mega skyblock esta mamada. Hay un chunk, luego no hay el otro 98% y luego aparece otro chunk, a chingera a su madre, ¿no? Creo que estamos en el puto chunk más alejado, creo que el de ahí hubiera estado mejor para empezar. Pero bueno, la verdad es que estoy bastante intrigado de ver qué desafíos y qué retos nos proporciona este desafío, ¿no? De completarlo así, fuera de obviamente nuestra discapacidad cerebral. Y visualmente se ve, se ve, se ve bonito, ¿eh? O sea, miren, puedo ver las cuevas, puedo ver la bedrock, mira, ya veo diamantes, veo, veo la lava. Está, está, está bastante bien, ¿eh? Me agrada. Y bueno, a ver, vamos a tener varios retos para empezar. A ver, antes que nada, necesito darle las gracias. Gracias a Der FR Soccer, van a tener ahí el nombre, por desarrollar el generador del mapa, básicamente por hacer este, que esto sea posible. Les dejo su GitHub, GitHub, su GitHub, en la descripción, que es básicamente como su, 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 ¿qué? Su carta de presentación, por si, por si quieren, no sé, ahí está en la descripción. Muchas gracias a ese wey, porque nos ayudó y puede ser que nos ayude para futuros videos. Y bueno, como les decía, vamos a empezar. Y, y estoy, estoy viendo que vamos a tener varios problemas. Más que nada, estoy viendo que esto nos va a tomar muchas horas. Porque, porque no voy a poder avanzar como en un mundo normal, para llegar a la isla de allá, voy a tener, o que ponerme creativo y que el editor lo corte muy bien. No, no es cierto, ya no, no, no hago eso, amigos. O, obviamente esto está, está en Twitch, pueden verificar, gracias por la sub, que todo esto es legítimo. Pueden venir a Twitch, Twitch, Twitch. Ahí, ahí está el Twitch, exacto. Pueden venir a ver los streams diarios, papá. También voy, voy mejorando todo, todo mi, mi, mi fondo, amigos. Como pueden ver aquí, mejoración. Pueden tener que hacer puentes, al parecer vamos a tener que hacer un vergo de puentes. Y eso no sé qué tan buena idea sea para mi salud mental. Por cierto, no sé si lo dije, pero feliz Navidad. Es este, Navidad, justo estoy grabando esto el 25. Como pueden ver, tenemos un gorrito navideño. Está bastante cute, no sé, me agrada. Yo ando en, en, en temática navideña también. Digo, soy pobre, así que no me alcanzó por un gorro. Así que tuve que usar un hoodie rojo que ya, que, que... Así que tuve que usar un hoodie rojo. Que le robé un vagabundo ayer en la noche. Básicamente estaba así, vi el hoodie rojo y dije, verga, es mi oportunidad. El güey estaba todo dormido y me empecé a agarrar a putazos. Se lo quité y me fui en vergüiza. Aún, aún huele a él. No, 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 no me dio tiempo de lavarlo, pero bueno. Pero sí, vamos a tener que hacer un vergo de, de esta madre. Un vergo de, de, de puentes. Vamos a tener que también, al parecer, vamos a luchar por la comida. Porque en este chump, no sé ustedes, pero yo no veo comida. No sé si pueda pescar, no sé si, o sea, no sé cómo voy a hacerle. No sé si tenga un mineshaft abajo que tenga como panecillos o algo que pueda cultivar. No sé si aparezcan mobs. No tengo ni puta idea. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa va a estar también? Va a ser una, una dificultad en este reto. La comida, los puentes. Ale, que organizó todo este pedo, me dijo que lo ve matemáticamente. Me lo dijo así, matemáticamente imposible. Y yo le dije, pues hay muy mal en matemáticas. Así que no, no, yo no lo veo matemáticamente imposible. Pero me dijo, o sea, el problema va a ser este. Me dijo que básicamente también me iba a tardar un chingo de tiempo. Yo le dije, como, a ver, explícame. Y pues sí, en el nether, en el nether también están desaparecidos, obviamente, el 99% de los chunks. Entonces, encontrar un chunk en el que haya un spawn de blazes. Encontrar chunks en los que haya endermans. Encontrar chunks en los que haya, este, o sea, la pinche fortaleza. Va, va a estar cabrón, amigos. Va a tomarnos bastante tiempo. Vamos a tener que tener paciencia. Obviamente, el último problema y el que todos deben de estar pensando es... Uy, qué bueno que spawnemos con madera porque si no, ¿cómo vergas la hacía? Bueno, agarraba bloques de esto y me iba a otra, ¿no? Qué bueno que spawnemos en un chunk donde había madera. El problema más importante que todos deben de estar diciendo, amigo, ¿cómo le vas a hacer? Es la stronghold. ¿Qué pasa si justo en el chunk en el que estaba el portal desaparece? Y les voy a decir, no lo sé. No lo sé. Así que supongo que cuando empiece a buscar el pinche stronghold con los ojos, lo sabremos. No tengo ni idea si no va a ver, si sí va a ver, si lo vamos a encontrar. Quédense para averiguarlo. ¿A poco no? No lo adelanten. Puto el que lo adelante. Si lo adelantes me voy a dar cuenta, hermano. Yo creo que la manera más inteligente de movernos va a ser con slabs, ¿no? Haciendo slabs. No sé si slabs de madera o slabs de piedra, pero para no picar tantos putos bloques. ¡Oh! Veo madera abajo. Uy, hay un mineshaft. ¿Y si lo haces una serie tipo skyblock? Sí. Esto es como un super skyblock. Es como un skyblock en esteroides. Pero eso me pasó blanco en skyblock. No tengo ni idea. No sé si voy a hacer granjas, no sé ni nada. Estoy viendo lo que promete ser una mineshaft abajo. Así que voy a bajar. No sé si primero hacerme full iron para picar más rápido. Necesito una manera eficiente de agarrar bloques. Yo creo que vamos a hacer slab para desplazarnos a las siguientes islas. No sé si llamarles islas o chunks. Voy a bajar y pues vamos a ver cómo va avanzando esto. Estoy escuchando mobs. Eso creo que me agrada. Espero obviamente no morir, no caerme al vacío. Eso sería bastante fail. No estaría muy... Me paso Minecraft de mi parte. Y creo que encontrar diamantes y equiparse va a estar muy fácil porque literalmente los puedo ver en la superficie. Entonces no sé si puedo aprovechar eso. Mira, aquí hay una cueva que voy a intentar evitar yéndome en este canal. Con el agua bajo más rápido. Exacto. Pero ahorita no tengo nada, güey. Quiero agua. Sí, cierto. Necesito agua. Vamos a intentar salir equipados de esta isla, amigos. O sea, de este chum. Y de ahí... ¿Qué veo ahí? ¿Se imaginan que ese es el stronghold? No, creo que veo otra mineshaft. Voy a intentar salir full iron y equipado de este chum. Y luego vamos a ver hacia dónde nos lleva el destino. ¿Les parece? Me parece. Ok, vamos a ir a la mineshaft. Y ya. Ok, estamos bien. Ay, no debería de recibir daño. Pendejo, la comida. Debería recibir el daño menos posible. Prosigo a recibir un chingo de daño. ¿Pesca para la comida? Sí, y de hecho, exacto. Para la comida al principio puedo pescar. Y justo tengo caña. No veo diamantes por acá. No veo diamantes en este coso tampoco. Voy a intentar agarrar todo el iron que pueda. Y voy a subir a esmertearlo. Y vamos mientras esmertea a pescar un poquillo. ¿Nos soltó manzanas? No. Pinche árbol tacaño. Vamos a esmertear esto. Mientras esmertea, vamos a hacer un arroz. Y vamos a pescar tantito para tener mínimo poquito alimento. Porque no me quiero quedar a poca vida. No sé si esta va a ser mi mayor fuente de comida. Pero estaría bueno a lo mejor encantar la caña. No tengo ni idea. ¡Ey! Un hueso. Su puta madre. Estoy en los huesos, güey. ¡Eh! Un racot. Otro hueso, güey. Yo creo que está más difícil que me salgan dos huesos de tres pescadas que la lotería. Ok, ya tenemos dos de estas madres. Vamos a sacar el iron. Yo creo que lo esencial, lo esencial va a ser hacer un cubo con agua. Obviamente, un pico, un hacha para agarrar madera. Y esto lo vamos a usar como espada. Porque igual en esta versión pega más que la pinche espada. Ok, por lo menos ya podemos regenerar. Voy a agarrar tantita más comida y ya. Voy a empezar a agarrar piedra y vamos a partir caminos. Voy a agarrar, yo creo que con tres stacks está bien, ¿no? Ok, vamos a hacer las losas. Creo que esto es lo mejor. Porque miren, de tener un stack... ¿Cuánto le calculan a la isla más cercana? Creo que la isla más cercana es esto y yo si le calculo unos buenos 150 bloques. Es como un stack y coso. Pero miren, de un stack y medio sacamos tres stacks de losas, amigos. Ahora, ¿cuál es la isla a la que quiero ir? ¿A cuál isla me conviene ir para avanzar? Para progresar, vaya, en esta misión. No sé muy bien cuál, ¿a cuál isla me conviene? No sé por qué algo me dice que ahí va a haber comida. Puede que haya cerditos. No, es que ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí hay diamantes. No sé si quiero ir allí. Es que es la más lejana, literalmente. Ahí no hay nada. Aquí no sé si va a haber algo. Atrás literalmente no hay nada. Aquí no hay nada. Ahí veo tampoco nada. Yo creo que lo más inteligente es acercarme como a esa de allá. No tengo ni idea de qué quiero hacer, ¿eh? A pescar. Vamos a irnos, gente. Vamos a desplazarnos. Ok, voy a intentar ir a esta isla. Yo creo que lo más sensato va a ser ir a esta isla de acá enfrente. Vamos simplemente a hacer un puente, shifteando. Y vamos a apretar las nalgas por no caernos y que esto no quede en una broma. Ok, aquí la isla más mierda del mundo. Bueno, medio que lo sabía, ¿no? Esto es como cuando te gusta el típico güey emocionalmente dañado y te sorprendes porque te deja por otra a los tres meses. No hay nada, ¿verdad? Ok, supongo que toca ir para acá. Esto de los puentes neta va a estar súper cansado, amigos. No sé si hacer un montaje o algo así, una cámara rápida, pero sé. Puta madre, hay un chingo de esqueletos ahí. No, estos güeyes me van a tirar. A ver, ¿puedo hacer esto? Miran, ¿para qué haces ese sonidito? ¿Este sonidito? ¿Ves? No lo hice y se cayó. Ven. Mira, si no lo hago, se va. Para nada me hice para atrás para probar mi punto. Ahora sí salto, ¿qué somos leones o huevones? ¡Ingatos, su madre! Vámonos. Tengo que buscar también comida porque la neta no quiero pescar, amigos. Vamos a talar. Yo creo que también conseguir bloques de esta manera es inteligente. Creo que está mejor hacer slabs de madera, ¿eh? Creo que está mil veces mejor hacer slabs de madera. Ok, sí llego, ¿no? Sí. Vámonos. Ok, perfecto. Creo que llegamos a nuestro primer chunk interesante, amigos. Vamos a bajar con agua. Creo que es mucho más inteligente bajar con agua, amigos. Creo que en esta versión... Ajá, puedo ir en vergüiza. Soy como sirenoman. Soy como una pinche marmota. Las marmotas ven rápido en el agua, ¿no? ¿Puedes poner un video de una marmota nadando aquí, English? Para poner mi punto más fuerte. Aquí está esta madre. A huevo que sí, carnal. Nuestros primeros cuatro diamantitos. O ocho, sí tengo mucha suerte. No, son cuatro. Me cago en la puta. Vamos a hacer esto. ¿Qué hago? Una tula. Una pala. Vamos a quemar esto. No sé si hacerme full... Me voy a hacer full diamante. Fuck it. Sí, fuck it. Primera pieza. Un cuarto. Pues vamos a la isla de allá. A ver si tiene agua porque necesito comida. Sí tiene agua. Ok, sí, vamos para allá. Oh, ahí veo diamantes. Esa isla se ve interesante, pero se ve que está hasta la puta madre. Uy, ahí hay dos islas juntas. Eso me agrada. Un bowl. Wow, increíble. Amigos, si este video no llega... Si este video no llega a 50 mil likes. El gato. Hay una cama. Hay una cama. Lo lancé a la cama. Hay una cama. Hay una cama. Está ahí. Es mi cama. Un palo. Y un puffer fish. Ok, no importa. Vamos a poner a cocinar esto. Aquí tampoco hay diamonds. ¿Me lanzo para allá? Allá hay buena oportunidad de que haya diamonds, yo creo. That is the way. Quiero intentar llegar. ¿Me la juego en Super MLG? No, no. No me la quiero jugar tan rápido. Sé que ya hay diamantes. Voy a ir por esos diamantes, amigos. Aquí sí me la puedo jugar en este salto. No sé por qué no hay esa parte del árbol. Pero bueno. Bueno, vamos a bajar. Dime, por favor, qué son más de dos. No, son dos. ¡Uy, una oveja! Espérate. ¿Puedo hacer que se reproduzcan? No lo pises. Tengo nada más uno de trigo. O las mato y a chingar a su madre. A ver, voy a talar y voy a irme a otra isla mientras ellas hacen lo suyo. Ok, voy allá y de ahí voy para allá, ¿no? Suena como un buen plan. Se van a... Oh, se van a secar los cultivos, es cierto. Dejamos esto aquí. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿No hay animales? Oh, what the fuck. Eso es como una rama. Oh, aquí hay un chingo de chums. Ok, creo que me conviene ir para allá porque de ahí está ese. ¡Ay, vaya! Quiero ver si hay diamantes acá. Nada más quiero ver si hay diamantes en este. Hay una cueva. De hecho, podría caerme ahí. Ah, pero quiero poner agua para luego subir rápido. A chingar a tu madre, crack. Y la tuya en vinagre. Pero sigamos. La isla de acá. Las físicas. Hay varios bloques. Y esto está un bloque salido, ¿no? Entonces, en teoría, no debería de morir. Y no debería de caerme hasta abajo. Voy a confiar en la física. Aprieten las nalgas. ¡Oh! ¡Oh, la verga! Pues se me salió el tobillo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, no es una cueva! Ni siquiera es una cueva. ¡Se me salió el tobillo! El dedo gordo del pie se me salió del mundo. A ver si hay algo aquí. A ver si hay diamantes por acá. Ok, ¿a dónde quiero ir? Supongo que quiero ir hacia allá, ¿no? ¡Oh! ¡No, no, no, no! Se generaron mobs en el puente. A ver, voy a ver si el Enderman viene hacia acá. Eso estaría bueno. Perfecto. ¡Nice! Ok, 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 ok. Tenemos básicamente una vida extra. Porque si me caigo puedo intentar recuperarme. ¡Uy, aquí hay muchos chunks juntos! Aquí sí debo de sacar otra pieza de diamante. Voy a ver si puedo meterme a la cueva. ¡Oh! ¡Su puta madre! What the fuck. ¡Ay, cabrón! Lía, me está poniendo el Minecraft. ¡Vean esta mamada! ¡Vean esa mamada! ¿Qué haces? ¡No! ¡Lía! ¡Wey! Y supo que hizo algo mal porque se puso en la puerta como de ya me voy. Y no pudo irse, wey. Está bien, volvemos. Ok, vamos a ver si siguen las cosas por aquí, wey. Ya por lo menos no hay mobs. ¡Oh! ¡Miscosito! ¿Qué hay? Ok, lo de diamante. El pico de iron. Dos diamantes. Está bien. Creo que no perdimos nada. Está bien. No está tan mal. No está tan mal, eh. ¡Ey! ¡Ey! Las risas. Las risas qué, colegas. Las risas no faltaron, colegas. Mira, este creo que es el chunk más cercano que he tenido hasta ahorita. Ok. A ver si hay diamantes en este cuadrilátero. Pareciendo. A ver, ¿hay algo aquí? También tienen pinta de... Toda la pinta de ser nada más dos. Pero, ¡ey! ¡No! Son tres. ¡Oh! Son cuatro, son cinco. Son cinco, amigos. Ok, ¿qué hay aquí, amigos? ¿Por qué no hay? Tengo más miedo de saltar un bloque que dos bloques, amigos. Y aquí tampoco hay. Allá hay. No. Allá hay. ¡Ey! Allá hay. Y son mínimo cinco. Ok, vamos a ir para allá. Está bien. Vamos a agarrar suficiente madera. Digo, piedra. Pero mira, vamos a hacer stream mining en capa 11. Y a ver si encontramos más diamantes. Porque neta no quiero hacer nada hasta ponerme full. Que no expone nada, por favor. Si expone algo, enderpearl y bloques. ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¡Ey! ¡What the fuck! ¡Va la virga! ¡Puta madre! ¡Ay, qué susto! Quiero que cambies ese grito, Kinglish, por esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! ¡Exacto! ¡Hay un desierto ahí! Ok, ok, eso me agrada. Me agrada porque podemos encontrar estructuras. Eso está bueno. Eso está bueno, amigos. No hay nada. No hay nada. Y ya no tengo pico. What the fuck, bro. Voy a intentar agarrar una comida. Y quiero talar. Y voy a ir hacia el desierto. Eso va a ser nuestro plan de acción. ¿Con dos stacks llego? ¿Con dos stacks yo digo que llego. Vámonos. Ok. Ok, vamos a bajar acá. Voy a plantar esto. A ver si cuando suba crecieron. Vamos a volver a subir sí o sí. Así que voy a dejar esto cocinándose. Solo es una corriente. ¡Oh, la verga! Ok, aquí son mínimo cinco. Van a ser mínimo cinco y máximo cinco. Me lleva a la verga. Bueno, con tres más tenemos la pechera. Nos faltan ocho para ir full diamante. No creció ni uno de estas madres, ¿no? No. Y voy a llegar con dos blocks. Aquí puedo llegar al agua, ¿no? ¡Ah! Sí. ¡Wow! Pecesuelos. Mira, pues eso me sirve como comida. Hay un chingo de peces. Esto me cunde. ¿Algo que valga la pena ahí o no? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡La virga! ¡Eso se ve bien raro! Allá hay cuatro juntitas. Y no veo ni una puta beta de diamantes. Su puta madre. Y eso está lejísimo. Me cago en todo. Nada más te voy a tirar, pinche pez, a la verga. A la verga, a la verga, a la verga. Adiós. ¡Ay! ¡Está volando! ¿What? ¿What? Acaba... Me va a morir. Acaba de... De elevarse ese pez. Hacia... Hacia... ¿Qué? Acaba de demostrar poderes mágicos ese pinche pez. No, te voy a matar porque puedo. Soy un humano. No, qué virgas. ¡No se cae! ¡Es el pez elegido! ¡Vato! ¡Es un pez araña! ¡Y hacker! Güey, hace... Le vale verga. Es un pez trepador. Necesito un árbol. A ver, espero que con seis de bone meal me dé para que crezca un árbol y agarra un chingo de... Estas mierdas. Si no, voy a... No sé qué chingados voy a hacer. ¡Oh! Con uno. ¡Oh! Pero qué agradable sujeto. Ok, momento... Momento de deshacer puente. Espero haber calculado bien. Lo bueno... Con dos bloques y mucha suerte, podría llegar a donde sea. Nada más con dos bloques. Como que lo estoy agarrando con el culo. ¡Ah! ¡Uy! Déjenme ver si hay diamantes en esta. Al parecer no hay de este lado. Al parecer no hay de ese lado. Y no hay acá. ¡Uy! ¿Esos son daimons? No sé si es daimons donde se trae. ¡Oh! ¡Sí son diamantes! Ok, ok. Nice, nice, nice. ¡Ey! ¡Cerdo! ¡Chicas! ¡Su madre de cerdo! Estos son diamantes de capa... ¿Qué capa es esto? De capa 3. Ahora vamos para arriba. No chingamos la madre. Esta no tiene diamantes visibles. Esta creo que tampoco tiene diamantes visibles. Ok, aquí no hay. A ver si aquí hay, amigos. Parece ser... ¡Oh! Aquí sí hay. Aquí sí hay. Atentos. Atentos porque aquí sí hay. ¿Cuántos son? Tienen pinta de hacer... Son 3. 1, 2, 3. Voy a necesitar agarrar bloques. ¡Hala, pero me asusté, güey! Llegamos. Vamos a ver esta cara. Es momento de observar, amigos. Si hay diamantes, aquí. No los hay. No los hay, colegas. Y no mames que voy a tenerme que ir hasta allá. Está bien putas lejos. ¡Oh! ¡Ay, la verga! ¿Por qué? Güey. Minecraft troll. ¡Ey! Aquí quedan. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡What the fuck! Güey, reflejos de gato. ¡What the fuck! Y me salvé como por 5 bloques. ¡Ey! ¡Diamantes! ¡Diamantes! Aplausos, aplausos. Clap, clap. Todos clap, clap. Clap, clap. Tenemos 11. Son 8. Necesitamos 13. Con esto ya tenemos el full diamante. Después de esto nos vamos al nether, colegas. ¡Ay, son 8, güey! Hasta podemos hacer unas herramientas y eso. Eso está buenísimo. Nos vamos a nether. ¡Ay, pero necesito una cueva que tenga lava! ¿Qué cueva tiene lava? ¿O regreso? Regreso todo. Miren los caminos. Miren el camino de regreso, gente. Holy fuck. Creo que en esa cueva hay suficiente lava para hacer un portal. No sé si en esta haya, pero voy a darle la vuelta a ver si hay. ¡Oh, miren ese coso! Ese chung. Ese chung es 70% aire. No, creo que aquí no hay una cueva, ¿eh? Creo que sí voy a tener que llegar allá y hacer el portal allá. Por lo menos ya vamos full diamante. De hecho, me lo voy a hacer de una vez. Tenemos pecheruji, casco, pim, pam, pim, pam, truco, truco. Tenemos, yo creo que, un pico. ¿Qué me hago? ¿Un pico y un hacha? Eso suena bien, ¿eh? Eso suena bien, colegas. Eso me prende. Tenemos el pico definitivo y el arma definitiva. Ok, aquí está la cueva. Vamos a proceder a hacer el lava portal. ¡Ay, necesito! Ah, sí tengo. Ok, estamos bien. Vamos a entrar al nether. Vamos a ver cómo está el nether. Vamos a ver si tenemos suerte. Si encontramos un chum que tenga generado algo de la nether fort. Y un chum que tenga generado... Bueno, algo de la nether fort. Precisamente algo de la nether fort. Un spawner de blazes. Eso estaría increíble. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Wow! Los ghasts, los ghasts, güey. No, los ghasts. No hay nada de nether fort. ¡Oh, veo el techo de la esta! A ver si encontramos netherite. Eso también estaría perro. Ok, al parecer, amigos. Al parecer, no hay nada relacionado con una nether fort. No hay nada relacionado. Y está bien putas lejos. El chum más cercano. ¡No! ¡Uy! ¡Oh! Estoy en el coso inicial. Momento, what the fuck, bro. Ok, ¿a dónde vamos? Vamos para allá, ¿no? Allá veo tres chums juntos. Veo netherite, güey. Veo un chingo de netherite. Pero allá hay netherite. Ya hay dos de netherite. A lo mejor me exalté cuando dije un chingo. ¿A dónde voy? ¿Intento ir allá? ¿A dónde intento ir? ¡Ey! Those were the days. Se supone que estoy en un bioma diferente ahorita. No, ¿those were the days qué es? Enter a bastión. ¡Oh! ¡Dos were the days! Esto se supone... Se supone que estoy donde debería de haber una bastión. Pero no salió los chums de la bastión. O sea, estoy en la nada. Pero aquí se debió de haber generado una bastión. ¡Inga tú! Ojalá no me pase así con la stronghold. De que pum, stronghold. Y todo esto vacío, güey. ¡Oh! ¡Un feo ancio! ¡No te caigas, bro! ¿No se cayó? ¿A dónde va? Sí debería de picar el oro. Sí debería... Sí debería... ¡Puta madre! Sí debí de haber picado el oro porque se me fue que en esta versión... ¡Oh, la verga! Pareciendo un verga. Se me olvidó que en esta versión la forma más fácil de conseguir enderpearls no es matando endermans, es intercambiando con los piglings. Si hubiera mirado todo el oro que viene en el overworld, ahorita encontraba un pigling y es cuestión de tiempo para que me diera un vergamen de enderpearls. ¡Oh, pendejo ese rato! Voy por oro al overworld. Quiero ver si sí es un pigling. Porque con esto ya voy a tener enderpearls y me la jugaría, pero estaría chido. Sí, sí son piglings. No, a la verga, a la verga. Vamos a ir al overworld por oro y vamos a volver con dos o tres stacks. Fuck it. Igual ya tenemos todos los caminos. Se ve, bajamos, lo picamos y así. Sí, y aparte ya vamos a tener enderpearls. Nos vamos a poder desplazar mejor. Vamos a tener potis de fire resistance. Ya no vamos a andar tan lento. Ese va a ser el plan, colegas. ¡Gente! ¡Es un día diferente! Estuvimos minando. Obviamente no lo van a ver, está de hueva, pero estuvimos minando en stream. Fuimos a los chungs, estábamos de plática en la madrugada. Pueden obviamente. Esto es spam de mi Twitch. Está de ahí, allá, no sé, debe de haber mensajes. Se está moviendo la madre esta de Twitch. A ver si le dan. Bueno, gente, estábamos minando como les estaba explicando. Nos quedamos minando un rato en los chungs del overworld. Conseguimos oro, también me quedé minando acá pepitas y ese rollo. Entonces, les voy a dar un recuento. No sé si puedo empujar a este pana, amigo. Te quitas, te quitas plucks. Es mío. Gracias, adiós, hasta pronto. Quiero hacer un recuento de todas las cosas que tengo. Conseguimos, bueno, tenemos 24 iron ingots. Tenemos un stack de pepitas, que de hecho voy a convertirlas de una vez en lingotes. Entonces, tenemos un stack y medio de oro sin esmeltear. Vamos a ir a la estación que me armé por acá, amigos. Y vamos a esmeltearla. Y vamos a ir con los piglins. Espero que no se hayan desespauneado. Y vamos a tradear todo ese oro por enderpears y potis de fire resistance. Gracias por los 25 bits. Suscríbanse a Asbik y dejen su like para más contenido, porque Asbik es el mejor. Exactamente. Vamos a proceder a esmeltear toda esta madre, amigos. Esto va a ser así. Ocho, ocho, ocho. Te la abrocho. Me como un bizcocho. Te reprocho. Me agocho. No sé qué es eso. Y a huevo que sí, no sé. Vamos a esperar. Vamos a hacer la esperación. Vamos a agarrar todo el oro necesario, colegas. No sé si hacerme botas de oro para que... Sí, voy a hacerme botas de oro para que estos güeyes no me agarren a vergasos. No tengo ganas de lidiar con piglins enojados, la verdad. Está toda la pinche descendencia de feoncio en un chungue. Ay, perdón, perdón. Con permiso, con permiso. ¿Se pueden quitar? Gracias. Hasta luego. Ah, voy a tirar uno de ellos. Mira, se ve que son primos. Al de la espada encantada no lo tiro. Adiós. Vas a ver a tu primo morir, amigo. Oh, no. Como que le valió, verga, ¿no? A ver, ¿dónde están estos güeyes? ¡What! Estaba aquí, güey. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá hay uno. No, hay un mini pigman. Pero qué verga. Pero qué verga de mono. Qué chinga. ¿What? Uy, me retrolearon. Mira, exponieron un chingo de piglins, güey. Pero ninguno de estas madres. Si no me voy al chung de allá. Hago una cosa al chung de allá y camino del chung de allá al chung de acá hasta que spawnen. O me sigo yendo al chung de allá donde ya tengo el puente y simplemente... Es que siento que ahí es más posibilidad de que en alguno de los dos. Porque en ese no spawnean, ¿no? Pero en este, pues, ya está hecho y nada más me tengo que ir. A ver, tú me pones nervioso y siento que me vas a tirar. Así que te voy a tirar yo primero. Siempre hagan eso, amigos. Lastimen antes de que los lastimen. ¡Ey! Ahí está. Ahí hay uno. Ahí hay uno, colega. Ah, pero estás, estás, spawneaste, spawneaste en un lugar horrible. Y encima tienes ballesta, no espada. O le hago una base solo para él aquí. O lo pinches. Tú, relájate. Todo va a estar bien. No sé si sabes saltar, pero te voy a poner dos de altura. Te voy a dar medio stack de oro. Y quiero que me des cosas chidas, ¿va? Al rato vuelvo, ¿ok? Ok. Hay un Enderman. Spawneó un puto Enderman. Spawnearon dos putos Endermans. No me tiró. Ven, bro. No, por si me caigo en el tobuch. Vamos a ver qué nos anda tradeando este wey que está en el puto lugar menos convencional de la historia. Sigue ahí, sí. Me dio cuarzo, sí. ¡Desespawneó! ¡Cabrón! No me puedo alejar. Lo funan. Wey, voy a alejarme. Voy a reiniciar el chung. O sea, voy a alejarme y salirme y alejarme y acercarme hasta que spawnen ahí y no me voy a mover de ahí. Al parecer desespawnean. Después desespawnean si me alejo tantito. Son como niños en el super. Te vas a agarrar leche, wey. Ya no están. O hacemos un puente al bioma rojo. Ya chingada su madre. Vamos a tener que hacer un pinche puente al bioma rojo. A ver si puedo bajar. Vamos a hacer unas escaleras aquí bien nice. ¡Oh! Hay piglins. Hay piglins. Hay piglins. Bueno, hay uno. ¿Solo hay uno? Miren, ¿saben qué debería de hacer? En este bioma se supone que aparecen un chingo. Así que debería como que expandir el bioma y darle más tasa de aparición, ¿no? ¿Soy yo o eso es lo más listo que he dicho desde que salí de la primaria? Vamos a aplanarlo y vamos a esperar a que exponen un bergamion de estos güeyes. Esto, Minecraft técnico a su máximo nivel. Ahora, si me voy y regreso y me vuelvo y vuelvo a regresar, debería sí o sí de haber piglins para intercambiar en alguno de los chunks. ¿Acaso no es así, Firulais? Uf, Simón. Desesponió el grande, wey. Desesponió el grande y se quedó el pinche chiquito. ¿Neta no está saliendo esto de refrescar los chunks, amigos? ¡Eh, piglin! ¡Piglin! ¡Está chetado! ¡Es un piglin mamado! ¡Está mamado! ¡Por favor, señor! Vamos a usar la cabeza. Vamos a usar la cabeza. No pienso desaprovecharlo. Por favor. Hay un pinche... Hasta salió. Exacto. Ahí te quiero. Ahí. Así. ¿Te gusta? Ven. Toma. Toma, hermano. Aquí, aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! Aquí, aquí, compadre. Aquí, compadre. ¿Qué me das? ¡Eh! Aquí, 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 aquí. ¡Ey, ey! Eso. A ver, aquí. Si lo aviento, irá por ahí. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ey! Allá lloro. ¿A dónde vas? ¡Ahí! ¡Ahí! Mira nada más, papá. ¡Ahí! ¡Chingada madre, March! ¡Ahí! Eh, sí me gusta. Ahí, ahí adentro. Allá adentro. Ahí, ahí, ahí. ¡Uy! ¡Oro, oro, oro! ¡Ay! Te la creíste, te la creíste. ¡Chingada madre! ¿Es más listo de lo que es? O yo soy Mike Thomas, tonto de lo que parezco. ¡Su puta madre! Es que creo que el pozo se hace cuando se lo doy. No, yo lo traigo al pozo. ¡Y veo otro! ¡No! ¡Cabrón! ¡Ey! Eso me gusta. A ver, toma. Mira, si no te puedo llevar al pozo, voy a llevar el pozo hacia ti, hermano. Pero madre mía. Ven, cuando ya tienes uno, el destino te da más. Porque así de cabrón es el universo. ¡No! Sí se expone el otro. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Le veo las orejas, le veo las orejas. No te desespones. Sigue tradeando, perra. Eres mi perra. Trabaja, puta. Ven. ¡Oh, me dio una pot! ¡Chabalón, chabalón, chabalón! Aquí, ¿a dónde vas? Ah, es que los pigmans. Yo creo que voy a desencarar una lucha contra los pigmans, amigos. Por el fin de estar de mis chiquibabies, pilos piglins. Ese güey debe estar cagándose del miedo. Toma, toma, chiquibaby. Enderpearls, enderpearls. Quiero ver los enderpearls. ¿No había enderpearls aquí? Les juro que pude... Ah, ya me entraron. ¡Ey! Ahora sí vino. Ahora sí dijo como de, ¡eh, qué pedo! Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. ¡Ey, ey, ey! ¿Adivina qué? ¡Oh! La cagué. ¡No! ¡No! Mis chiquibabies se rebelaron. Y ese güey trae ballesta encima. Y no falla. ¡Agarra! ¿No agarra? Oh, sí agarró, sí agarró. Dije, está elevado a otro punto. La economía... ¡Ay, cabrón! No le importa. ¡Ey, ey, ey! Ahora sí me gusta. Ahora sí, son mis perras. ¿Puedo hacer slabs de blackstone, acaso? ¡Oh, sí! Tenemos... Ok, tenemos un chingo de bloques en putz. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Allá! ¡Abajo! ¡Hola! Acaba de... Acaba... ¿Qué acabo de presenciar? Acabo de presenciar un asesinato estilo el rey león. Las... Las coincidencias que Minecraft me deja experimentar están a otro nivel. ¡Holy fuck! Está como el meme del hombre araña que saltó. A ver, ¿en total cuánto tenemos? Tenemos... Son de 3 minutos todas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 3 por 5, 15. Tenemos 15 minutos de inmunidad hacia el fuego. Pero no tengo la sender press que quisiera, amigos. Ok, pues nada. Con las 8 ender press que nos dieron, nos dieron bien poquitas, la verdad. Voy a intentar minar oro en el camino, lingotes y así. Pero con las ender press que nos dieron, colegas, vamos a intentar encontrar una stronghold. Porque eso va a ser la parte difícil de toda esta estancia en el nether. Vamos a quitarnos esto y vamos a tomarnos esto. Y empiezan nuestros 15 minutos. Si en 15 minutos no la encontramos, verga, qué mala leche. A ver, tengo fire resistance, ¿no? Así que en realidad puedo hacer esto sin correr tanto riesgo. Exacto. Y si me caía, igual aterrizaba en lava y eso está guche. Ok, se ve en el momento Spider-Man. No tanto como quisiera porque no tengo tantas ender press, pero está bueno. ¿Saben qué estaría buenísimo? Ver si puedo hacer un encantamiento. O sea, hacer una mesa de encantamientos con cosas que encuentres. Si encuentro Bastion o Netherfort. Y intentar encantar Fortuna el pico. Y ahí sí pegar un chingo de esos lingotitos. Y con eso volver a hacer tradeos para las ender press. Espero que no se me agoten. Aguas. La cagué. ¡Oh! What the fuck? ¡Oh! Netherfort. Ah, creo que no tiene spawner. Netherfort. Pero creo que no tiene spawner. No importa. Hay un cofre. El cofre nos gusta. Ahí les voy. ¡Ah! ¡Pum, pum, 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 pum. Momento de la verdad. Aprieten las nalgas. Aprieten las nalgas. Es un spawner pero está roto. Es un spawner. ¡Es un spawner! Es un spawner. A ver, quiero matar a todos estos güeyes. Ah, sí me dio. Tengo falla resistente. Está un pendejo. ¡Está! ¡Ah! ¡Está a un bloque! ¡Está a un bloque de no haber spawneado! ¿Cuál es el güey? La probabilidad. Está a un bloque de haber valido verga. ¡Holy fuck! A un bloque. Ok, yo ocho. Ocho bleepers. Nueve, ok. Ok, ¿cómo volvemos? De una manera segura. Ahorita vamos a hacer la mesa de encantamientos, amigos. ¿Cómo? ¡No! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la virga! Pensé que iba a caer en la lava. ¡Le atiné mal! Agarro esa ancient debris de allá. ¿Son solo dos? ¡Oh, son tres! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo hago esto de una manera inteligente? Ok, ancient debris. Ok, tengo tres. Con uno más puedo hacerme una pieza de nederita. A ver, ¿en qué nos quedamos? Tenemos la mesa de enchant. Tenemos un pico con fortuna 2. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Yo creo que lo que toca ahorita hacer es ir allá, a donde hay como tres o cuatro chunks juntos, a esa como masa de tierra enorme. Con el fortuna 2 picar absolutamente todos los gold nuggets que encontremos. Y de ahí tradear como zorras con piglins que spawnen. No sé si estos vatos vayan a seguir aquí. Y conseguir un bergamen de enderpearls. Ese es nuestro gol. Quiero también tener una pieza de nederite. Eso estaría bueno. Y para eso me falta uno de ancient debris. Entonces vamos a ir a esa madresota de allá y vamos a ver qué pedo. Literalmente quiero que se me quiebre el pico de todo el pinche oro que piquemos. Con el fortuna 2 no sé cuánto vaya a salir más, pero supongo que bastante, ¿no? ¿Cuánto se supone que me da? Me da uno, se supone, ¿no? ¿Cuánto me da? A ver, cinco, cuatro. ¡Oh, qué! De nueve me dio, me acabo... Treinta y nueve. ¿De cinco cositos de esta madre? ¿Acaso de cinco cositos de esta madre acabo de recibir aproximadamente... Casi, casi es un lingote cada uno que pico. Eso está muy potente, ¿eh? Vamos a intentar agarrar un stack. Eso está muy potente, colegas. Quiero, quiero, quiero encantar la... Estas madres. Voy a encantar todo. Eficiencia. Feeder Falling. Creo que Feeder Falling está mejor. Feeder Falling y protección. Vamos a encantar esto con frote. Vamos a encantarnos todo el armor, amigos. Para andar más protegidation. Su puta madre. Ok, momento jugársela. Ok, así se baja más rápido. Ey, veo el Ancient Debris. Ok, gente. Momento Ancient Debris. Ey, momento oro. Hay oro ahí. Vamos a ir por la madera de allá. Y vamos a ir por ese oro. Y de hecho voy a reparar el pico. Porque tengo diamantes extra. Voy a intentar conseguir como tres stacks de oro. Y ya, si de ahí no me salen un vergo de Enderpearls para buscar la Stronghold... Pues, qué mala suerte. ¿Cómo se hacía esta mamada? Era como así y así. Sí, a huevo que sí. Smitting Table. Ah, son cuatro y cuatro, güey. Una de herita ingot. Vamos a hacer, yo creo que esto. Vamos a poner Smitting Table. Y se me guarda el encantamiento, ¿verdad? Sí. A huevo que sí. Holy fuck. Ok, nice. Ok, ¿a dónde hay oro? Voy a intentar que me trade este, güey. Por potis de Fire Resistance. Que neta sí necesitamos. A ver, a trabajar, puta. Ey, Enderpearls. Pero fueron... Ay, cabrón. Solo fueron dos, güey. Oh, poti. Ok. No, no ha soltado nada más. Ok, pero tenemos esta poti. La voy a aprovechar lo más que pueda. Quiero ver si aquí arriba hay algo que pueda ir. Que pueda minar. O bajo. 300 IQ. No recibe daño por caída, ¿no? Es mucha lava. Oh, ta madre, a ver. Justo como lo planeamos. Vamos a agarrar todo lo que podamos. Oh. ¡Holo, verga! ¡Wey! ¿What? ¿Las flechas? Ah, bueno. ¿Es uno? ¿Son dos? Es uno. Vamos a ver si visualmente se ve más agradable el hecho de conseguir oro. Tenemos medio stack. ¡Veo oro! ¡Veo, veo! Mira, ahí no hay oro. Ahí no hay oro. Pues tampoco es como que hay un chingo de oro, ¿eh? Mira, ya lloro. Vamos a ir por eso. ¿Qué hacemos de esta madre? Hacemos la pecheruye. Ok, a ver si encontramos más oro por acá. Amigos, yo creo que con un stack y aquí 30. Ok, con lo que tenemos debería de ser suficiente. Yo creo que intercambiamos las enderpearls. Vemos a qué dirección nos lleva esta madre y... ¿A qué dirección nos lleva? Y avanzamos tantito y ya. ¡Ya hay enderpearls ahí, güey! Pues bueno, de todos estos tradeos, amigos, logramos sacar, creo que 46 enderpearls. Así que vamos a ir al overworld y vamos a empezar a buscar la stronghold. A ver qué pedo. Gente, ¿hacia dónde va a ser? Espero por mi bien que sea hacia allá porque ya tenemos todos los puentes. ¡Hacia allá, maestro! ¡Su puta madre! ¡No! No pensé en eso. No pensé en eso. Cada enderpearl que tiene se viera a la mierda. Bueno, ya sabemos que es para allá. Supongo que la manera más inteligente de ir hacia allá es llegar a la isla de allá. Así que vamos progresando. Y pues como tenemos tantas enderpearls, vamos a aplicar la de las enderpearls, amigos. Esto está muy riesgoso, pero va a estar divertido y rápido. Así que a ver cómo sale. ¡Ay, cabrón! Lo bueno es que tengo un chingo de habilidad y soy el mejor jugador de Minecraftlandia. Déjenme escribir algo rápido. ¡No! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Estaba FK! ¿En qué nos habíamos quedado, amigos? Otro día, otra nueva aventura. Estuve agarrando unas cosas. Entre ellas hice tres pasiones de Slow Falling. Con las cosas que habíamos tenido. Porque neta quiero que en el end no me pase lo de caerme así. O si sí, tener más tiempo para reaccionar. Entonces vamos a seguir, pues nada, direccionándonos hacia el Straw Hall para matar al dragón en este paso Minecraft tan curioso. Me la estoy jugando aquí, colega. A unos niveles, a unos niveles, a unos niveles asombrosos. Sigue siendo para allá. Adiós, ojo. Que la fuerza te acompañe. Nada, sigue siendo para allá. ¡Wow! Y ahí no veo ni un puto chunga, amigos. Creo que momento puente. Ok, si no lo logro con cuatro stacks más. Si con cuatro stacks más no llego a ningún lado. Pues verga, qué mala suerte. Este está cabrón, ¿eh? Ay, cabrón. Estoy agarrándome con los dientes, güey. ¡Wow! Uy, el lag. ¡Oh! ¡What the fuck! Casi muero. ¡Oh! ¡Amigos! Estoy tan, tan lejos y al mismo tiempo tan cerca. Lo veo. No sé si es nada más la puntita o si esto de Chun que no carga. Pero lo veo y de hecho veo ahí el bloque. ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! Voy a hacer así. ¿Cómo la hago para agarrarme con los dientes? Ok, ya era justo lo que necesitaba. ¡Liego! ¡Me la juego! Esto sí sería una jugadota. Me la voy a jugar, amigos. Me la voy a... Es más, sin ver. De lo confiado que estoy. What the fuck? Según yo sí llegó. O no está cargando. O me pasé. Está solo la mitad. ¡Oh! ¡Hola, virgo! Me agarré con el pito. Ok, llegamos. Has been has made an achievement. Acabamos de llegar a Stronghold. Está todo el portal. Falta un ojo. Estamos más que preparados, amigos. ¡Holy fuck! ¿Eh? ¡Holy fuck! Ok, vamos a ver cómo esté el endo, amigos. Yo digo que van a estar nada más las columnas. Solo van a estar las columnas de obsidiana. Ok, ¡oh, no, virgo! Ok, solo va a estar... No sé. Vamos a ver cómo está el end. Vamos a ver si lo podemos hacer. Me voy a tirar una de estas potis. Tenemos Slow Falling. Esto nos va a ayudar muchísimo. Tenemos bloques. Tenemos Ender Pearls. Tenemos un sueño. Y tenemos una misión. A darle. Vamos a darle. Cayendo, ¿no? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow! Vamos a acercarnos. Básicamente solo están los pilares, amigos. Vamos a ver si me puedo acercar ahí. Puta madre, voy a tener que subir un chingo con el agua. ¡Ah! Pero tengo lo de... ¡Uy, de hecho, puedo hacer esto! ¡Guáchanse esta estrategia! Es estrategia para subir, güey. 5.000 de IQ. A huevo. Quiero llegar allá. Ok, estamos bien. Desplieguemos allá. Perfecto. Desplieguemos allá. Ah, esto está mucho más sencillo. Mira un Enderman. Esto está mucho más sencillo de lo que pensé que iba a estar. De hecho, aquí puedo ir así. A la verga. ¡Holy, po! Qué buena idea fue esperar a los Phantoms para tener estas fotos. Perfecto. Qué fácil, qué fácil. ¡Ay, no! Lo voy a romper con la cara. Ah, no. ¡Oh! Hay un chunk ahí de... De esa madre. ¡Uy! La plataforma sí va a estar cabrón. ¿Cómo chingados le voy a hacer para la plataforma? Para cuando baje. O a puro vergaso. O a puro flechazo limpio. Aquí sí me va a tirar. Sí va a tener que ser a puro flechazo, yo creo. Porque si me pongo... Si me pongo ahí... ¡Uy, cabrón! Están altísimas las pinches torres. Nunca había visto la raíz de la torre. Son como... Son como dientes. ¿Han visto los colmillos? Que parece que nada más es esto. Pero llega como hasta acá el pinche colmillo. Así están. Ah, chinga. ¿Cómo no? ¡Guáchanse esto! ¡Uy! Esto puede ser muy listo o muy estúpido, amigos. O muy listo o muy estúpido. No, muy estúpido. No llegué. No llegué, no llegué, no llegué, no llegué. ¡Ah, la verga! Quería llegar allá para darle. ¡Uy, aquí me lo voy a farmar! ¿Qué ángulo tan raro? ¡Pobrecito! Me quedan 12 flechas. 12 flechas y un destino. ¡Ya está bajando! ¡Este es el momento, amigos! Le voy a dar el putazo final más épico jamás dado en la historia de la humanidad. Me quedan cuatro flechas. Creo que son justo las necesarias para dejarlo a un putazo. ¡Uy, ta madre! No sé si... ¡Ay! No sé si va a estar a uno o no, amigos. ¿Me la juego? Le voy a dar el último putazo así. ¡No! ¡Se movió! ¡Se lo... ¡Se lo dió cayendo! Ahora sí estuvo épico. No era lo que yo pensaba, pero ahora sí estuvo épico. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El primer me pasó Minecraft del 2021! ¡Hoy me pasó Minecraft épico! Muchas gracias a todos por estar. Gracias por... Oye, ¿y el portal? ¡Ah, chica! ¿Y el portal? ¡Chica! ¿Y el portal, güey? ¿Qué pasa si le da el huevo ahí? ¡Oh! ¡Se cayó! Pues nada, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Si quieren que siga trayéndome pasos Minecraft de manera casi semanal, lo siento por prometer eso casi todos los pasos Minecraft y cumplirlo más o menos cada una o dos semanas, pero soy una persona ocupada, soy una persona huevona. Espero que les haya gustado. ¡Feliz año nuevo a todos! Déjenme sus propósitos en los comentarios. Aquí tienen una foto de los míos. Ya sé que mi letra parece niño de kinder, pero bueno. ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Pau! Can you say choppy? ¡Choppy! Chau.